Estoy segura que muchos de nuestros televidentes han sentido que no pueden más, que no saben cómo actuar y han sentido que el tema se les salió de las manos. Les estoy hablando de la crianza de sus hijos, pues en la contemporaneidad ha dejado de ser algo natural y en cambio se ha convertido en una labor complicada a la cual muchos profesionales se dedican. Hablé con una experta en el tema, así que ojo si usted es de los que a veces no sabe qué hacer con sus hijos. Hoy vamos a tratar un tema que es del interés de todos los seres humanos en algún momento de la vida y es la crianza de los niños y por eso me encuentro hoy con Ale Veraz. ¡Ay, qué gusto! ¡Qué alegría estar aquí en Bogotá! Nos hace muy felices porque además de ser tú una experta en crianza también nos has deleitado al mundo con 16 libros, 6 de los cuales tenemos aquí en Colombia. Ayuda, tengo hijos y por favor no me grites. Como ustedes pueden ver, todos son libros que giran en torno hacia este dilema que se ha convertido el criar a los hijos. ¿Por qué criar se ha convertido tan difícil? Pues los papás que les dan miedo a los hijos. Te da miedo tener hijos, antes los hijos los tenían y de forma inconsciente. Y ahora la mamá está muy consciente y sabes que si vas a tener uno o dos vas a dedicarte a tus hijos. La mamá está dividiéndose. Antes era que se casaba para tener hijos y está con el estorzo. Y ahora no. Ahora tú estás aquí trabajando, vas de aquí a allá, el bebé de repente te dice aquí estoy, aquí estoy. Si no, tú seguirías. ¿Qué tanto nos debemos preocupar entonces en estas minucias de si lo regaño o si de pronto le doy una palmada, el niño se va a traumatizar y va a cambiar todo? No, palmada no. Hay que ocuparnos por la educación. Hay que leer, pero tampoco ser tan estrictos. Hay que ser flexibles. No hay que ser autoritarios, pero no hay que ser benevolentes. Es muy importante darles herramientas a los niños y rutinas, horarios para que se... ¿Por qué? Porque trabajan. Entonces, si antes no dormía el niño no importa, pero ahora no duermes y tienes que ir a trabajar y tienes que seguir con tu vida. Ale, ¿qué hay de cuando tenemos que reprenderlos? ¿Cuál es la mejor manera? Nunca golpe. Y tranquila, no regañar. ¿Qué hay con los castigos? Hay unos que tratan de ser bastante educativos, ¿cierto? No, los castigos no. Consecuencias. Si ahorita nos vamos en el coche y nos pasamos un alto, vamos a tener consecuencias, vamos a tener una infracción. Y un castigo es algo injusto, que yo dejé mi coche bien estacionado y se lo llevo a la grúa. Hay que ser congruentes. Un último brochazo hacia el mejor consejo que nos puedes dar ahora para criar niños que nosotros hemos hecho creer que son diferentes y al final somos nosotros los que cambiamos. Lo que siembres en la niñez cosecharás en la adolescencia.